Pues yo pienso que los resultados siempre pasan por la presidencia, ¿no? Y pienso que él fue uno de los que más impulsó y prometió estos dineros y dijo que esto llegaba y todo lo demás. Pero pues en este momento yo pienso que él fue uno más de los engañados. Precisamente creyó en esta gente, pero esto no se dio. Nos transmitió a nosotros siempre ese positivismo, pero desafortunadamente pues no se logró concretar absolutamente nada. Pero cuando usted habla de un club, pues yo sé de qué club habla, que es el América. ¿Uno pudiera decir también que a la América de su presidente también lo engañaron o qué? Pues uno quisiera creerlo, ¿no? Lo que pasa es que si a eso se le suma no sé cuántos penales que le pitaron el semestre pasado, 12, 13, no sé cuántos, ya comienzas a dejar dudas. Pero bueno, uno quisiera creer que todo pasa por la buena fe. Venga, presidente, pero usted está pensando que algo pasó con lo de América el año anterior o en el torneo anterior con los arbitrajes. Luis Alfredo, no quisiera entrar en ese tema ahora, pero revise los penales que le pitan a la América y revise los penales que le pitan a los demás clubes. O sea, realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones. Pero desafortunadamente los hechos muestran otras cosas completamente distintas. Entonces, yo no quisiera entrar en ese tema porque lógicamente que nadie tiene pruebas de decir que eso sea así. Pero deja muchas dudas. Presidente, lo del VAR, ¿cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo, en su modo particular, qué opinión tiene, cómo se ha desarrollado en Colombia? Pues el VAR es la herramienta que nosotros teníamos como para evitar este tipo de cosas, pero hemos visto que en los partidos con VAR es donde más errores arbitrales han mostrado, los han presentado. Si el VAR lo vamos a traer, pero realmente no capacitamos de la mejor manera las personas que lo manejan o quienes lo manejan no son las personas adecuadas, vamos a seguir en el mismo problema porque ya hemos tenido varias jugadas discutidas en partidos que han tenido VAR y eso es mucho más preocupante. O sea que lo que dijo Eduardo Pimentel al final parece que tener como un norte en esa situación porque él está muy preocupado por el tema arbitral de nuestro país. Pues él está muy preocupado, pero yo soy el único que en la Asamblea de la Federación pongo el tema sobre la mesa y el señor Pimentel se queda callado. Entonces esos escándalos no se hacen en la radio, esos reclamos no se hacen en la radio ni se hacen como tienen que hacerse con los shows mediáticos que él hace. Tienen que hacerse en los escenarios donde son. Y cuando yo pongo el tema sobre la mesa en la federación, absolutamente ningún otro club de fútbol colombiano me respalda, ni dice absolutamente nada. Yo pienso que esos temas hay que tocarlos desde aquí, precisamente. Pero si llegan allí y ya han cambiado de pensar o ya no les conviene tocar el tema, ya la cosa es mucho preocupante. Como le digo, no tenemos pruebas sobre la mesa para entrar a colocar cualquier tema, pero es mucho la atención que a un club que plantea un negocio se le piten tantos penales a favor, mucho más que a los demás. Simplemente llama la atención eso y usted puede mirarlo estadísticamente. Esa es simplemente la sensación que queda.